¿Ya? Vamos a hacer el pase de lista y cada vez que mencionemos el nombre de un niño o niña, pues la frase de siempre es, no, no debió morir. María Magdalena Millán García, no debió morir. Andrea Nicole Figueroa, no debió morir. Emilia Frayjo Navarro, no debió morir. Valeria Muñoz Ramos, no debió morir. Sofía Martínez Robles, no debió morir. Fátima Sofía Moreno Escalante, no debió morir. Dafne Yesenia Blanco Lozoya, no debió morir. Ruth Naomi Madrid Pacheco, no debió morir. Denise Alejandra Figueroa Ortiz, no debió morir. Lucía Guadalupe Carrillo Campos, no debió morir. Yasmín Pamela Tapia Ruiz, no debió morir. Camila Fuentes Cervera, no debió morir. Ana Paula Acosta Jiménez, no debió morir. Monserrat Granados Pérez, no debió morir. Paulet Daniela Coronado Padilla, no debió morir. Ariad Naragón Valenzuela, no debió morir. María Fernanda Miranda Hugues, no debió morir. Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo, no debió morir. Marian Jimena Hugues Mendoza, no debió morir. Nayel Estefanía González Daniel, no debió morir. Jimena Llanes Madrid, no debió morir. Yeseli Naomi Baseli Mesa, no debió morir. Ian Isaac Martínez Valle, no debió morir. Santiago Corona Carranza, no debió morir. Axel Abram Angulo Cázares, no debió morir. Javier Ángel Merancio Valdés, no debió morir. Andrés Alonso García Duarte, no debió morir. Carlos Alán Santos Martínez, no debió morir. Martín Raimundo de la Cruz Armenta, no debió morir. Julio César Márquez Báez, no debió morir. Jesús Julián Valdez Rivera, no debió morir. Santiago de Jesús Zavala Alemas, no debió morir. Daniel Alberto Goizueta Cabanillas, no debió morir. Cíúnele Manuel Rodríguez García, no debió morir. Aquiles Renet Hernández Márquez, no debió morir. Daniel Rafael Navarro Valenzuela, no debió morir. Juan Carlos Rodríguez Otón, no debió morir. Germán Paul León Vázquez, no debió morir. Brian Alexander Méndez García, no debió morir. Jesús Antonio Chambert López, no debió morir. Luis Densel Durazo López, no debió morir. Daer Omar Valenzuela Contreras, no debió morir. Jonathan Jesús de los Reyes Luna, no debió morir. Emily Guadalupe Ceballos Vadilla, no debió morir. Juan Israel Fernández Lara, no debió morir. Jorge Sebastián Carrillo González, no debió morir. Jimena Álvarez Cota, no debió morir. Daniela Guadalupe Reyes Terretas, no debió morir. Juan Carlos Rascón Olguín, no debió morir. Justicia ABC. Justicia ABC. Justicia ABC. Justicia ABC.